Buenas noches, feliz sábado. Realmente es un privilegio de nuevo estar aquí con ustedes. Me hace volver para atrás cinco años cuando cumplimos una semana de oración tan bendecida por el Señor. Y no hay muchas instituciones como esta en el mundo. Doy gracias a Dios. Yo viajo por todo el mundo y predico en muchos, muchos países. Pero tengo que decirles que esta institución educativa adventista es una de mis favoritas. El Espíritu de Dios está aquí y seguiremos orando para que se mantenga. Hoy en día hay mucha presión por el enemigo de que nosotros poco a poco bajemos las normas y las doctrinas. Empecemos a suavizar el mensaje, pero lo que hizo crecer a la iglesia adventista es ese mensaje especial con un tono de la trompeta que dice Cristo viene pronto prepárate y para prepararte es un trabajo como ir a las olimpiadas. Se requiere de disciplina, entrenamiento, el Espíritu de Dios que sea nuestro entrenador. Y aquí estoy orando que esta noche y vamos a orar pidiendo la presencia de Dios. Quisiera invitarles a que se pongan de pie para la oración. Señor Jesús, nuestro gran Capitán, el que vino a esta tierra como hijo de Dios para demostrar el amor del Padre, para no solo demostrar el amor pero su justicia sobre la cruz. Dios, la justicia y el amor se besaron en ese día cuando tú diste tu vida por nosotros. Pasaste por la tormenta, Señor, y calmaste las aguas. Ahora el mundo está por entrar y está entrando ya en la tormenta final, el conflicto final entre el bien y el mal. Y estás buscando un pueblo para liderar, un pueblo dirigido por Dios, ungido por Dios, consagrado a Dios y a la misión para que salga bajo tu dirección a llevar a todo el mundo el mensaje de las buenas nuevas de tu venida. Esta noche, Señor, envía tu Espíritu Santo para que nos, a cada corazón, nos toque y nos prepare para ese gran día, Señor, de tu venida. También pedimos otra cosa más. Cada vez que hay una reunión de tu pueblo, el enemigo quiere entrar adentro para interrumpir nuestros pensamientos. Pero, Señor, esta música hermosa que hemos cantado, lo que hemos escuchado, música especial, música celestial del cielo, Señor, el enemigo no puede entrar cuando escucha esa música. Solo cuando entran ritmos, influencias mundanales, al culto recién él puede entrar. Así que esta noche, Señor, pedimos que tú cierres las puertas para que el enemigo no tenga entrada a esta tu casa. Que tú mismo mantengas la guardia alrededor de este edificio hasta que, Señor, el mensaje llegue claro a nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo agradecemos, nuestro Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Más y más he llegado a la convicción, por años de observación, que el culto verdadero, el culto hecha en la forma que el cielo quiere, es una gran protección para el pueblo de Dios. Y por eso el diablo está tan desesperado para meter sus influencias dentro de la iglesia para que él pueda interrumpir los pensamientos y no llegue a nuestro corazón lo que Dios quiere hacer llegar. Y por eso, a nivel mundial, estamos entrando en una guerra final en la iglesia adventista, en forma especial, pero también en el mundo cristiano, el ataque principal es cómo reducir la presencia de Dios, la presencia divina, y reemplazarla con el culto mezclado con lo mundano, para que el culto sea realmente a Satanás y no a Dios. Y estamos en un ataque donde nuestros principios, nuestras doctrinas, están bajo ataque hoy en día, de púlpitos adventistas, se escucha menos y menos de la venida de Cristo, menos y menos de las profecías que nos hizo un movimiento profético, menos y menos de las normas que siempre hemos mantenido elevados, menos y menos de lo que Dios quiere para prepararnos para su pronta venida. Estamos bajo un ataque espiritual y tenemos que mantener la guardia y el espíritu de profecía nos indica que las mentiras, los engaños de Satanás hoy en día son más astutas y más difíciles para reconocer que cuando él empezó esta batalla con Dios acá en esta tierra hace seis mil años, porque él tiene ahora más experiencia, o sea, con la experiencia uno va aprendiendo. Recordemos que cuando él tentó a Jesús la primera vez, él dijo, si eres realmente el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, nomás poniéndole la duda para que él haga un milagro a favor para comprobar su divinidad. Pero Jesús respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo inmediatamente tomó nota, porque la segunda vez que lo tentó, Jesús respondió, escrito está. Entonces el diablo astutamente lo lleva al templo y le dice, tírate, porque escrito está. O sea, el diablo ya empieza a aparentarse un pastor. Él ya empieza a predicarle a Jesús, escrito está. El diablo aprende rápido, es más inteligente que nosotros. Entonces el diablo hoy en día está usando la escritura para, con un cambio pequeño, para engañarnos y hacernos salir del camino correcto, el camino angosto. Hay en el mundo pastores cristianos que predican muchas cosas no bíblicas, pero también aún en nuestros púlpitos, eventos de los últimos días, nos dice que de nuestros púlpitos saldrán sermones que originan con el infierno. Pastores de esta iglesia que también ceden a las presiones y en sus vidas también entra la mundanalidad y ellos predican sermones que originan con el infierno. Y eso es difícil para comprender. Yo me crié, mi abuelo era pastor, mi padre pastor jubilado ahora, y toda mi vida trabajando con la iglesia, nunca soñé de las cosas que estoy escuchando en algunos países hoy en día. Que del púlpito divino salgan tales cosas. Las cosas están en el internet, se pueden bajar, se pueden escuchar, estamos bajo un ataque, no luchamos contra carne y piel, luchamos contra potestades. Satanás está buscando desubicar, ¿sabes por qué? Porque Satanás tiene miedo. Satanás hoy en día sabe que Dios está haciendo una gran obra con su pueblo, preparándoles, levantándoles para terminar, ungiéndoles con el Espíritu Santo. La lluvia tardía, las primeras gotas ya empezaron a caer. No es un día futuro, ya empezó el Espíritu Santo a levantar gente con consagración, entregar sus vidas en el servicio de Dios. Qué hermoso es ver eso. Pero el diablo dice que su peor temor, mi libro favorito del Espíritu de Profecía, es el libro Servicio Cristiano Eficaz. Servicio Cristiano es un libro de guerra. Escuchen algunas palabras. Este está en inglés, pero lo voy a traducir. En página 101, en Servicio Cristiano Eficaz. Pero aquí dice, no tenemos tiempo a perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para repartir la verdad pronto estará rodeado por peligros a la diestra y siniestra. Todo será puesto para obstruir el camino de los mensajeros de Dios para que no puedan hacer lo que hoy se puede hacer. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Yo cuando prediqué eso en Austria, traducido al alemán, cuando yo estaba saludando a los hermanos en la iglesia, salió un hermano alemán y me dice, este pastor, perdona, acá nosotros los alemanes no nos gusta la palabra guerra. Usted, por favor, no diga esa palabra en sus sermones. Pero, hermano, así dice, dice guerra agresiva. No, no, por favor, cambie las palabras para que sea más suave. Pero, hermano, dice guerra agresiva. No, pero a nosotros no nos gusta. Pero, hermano, dice guerra agresiva. Y no, ¿cómo se va a cambiar algo que Dios escribió? Entonces, yo le dije, es momento para hacer guerra. Estamos bajo ataque ahora. La iglesia, como pueblo de Dios, los hogares, los templos, las escuelas, las universidades, cada persona está bajo ataque espiritual hoy en día. Hay una ola, un tsunami de material viniendo del aeropuerto de Río Negro. Uno nomás levanta la cara y ve letreros que uno tiene que bajar los ojos. Pero en Brasil, en otros países de Europa, peor todavía, en Holanda, uno sale de la iglesia y hay frente a la iglesia una casa de prostitución y las mujeres están en las ventanas mostrándose para buscar clientes. Y uno sale de la iglesia y tiene que... Y uno se pregunta, ¿cómo en esta generación podemos mantener la pureza? Hoy tuvimos un taller que se llamaba la pureza extrema. Vivimos en un mundo de impurezas, un mundo de inmoralidad. Hoy en día estamos bajo ataque por el internet, por la televisión, por los letreros. Estamos bajo declaración de guerra. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Sumisamente aceptar la guerra o defenderse. Si nuestra familia está bajo ataque, debemos ponernos de pie para defender la familia. Y si nuestra iglesia está bajo ataque, espiritualmente, la cual está, debemos levantarnos. Primero, poner un círculo en nuestras familias o alrededor nuestro. En este círculo no entra el diablo, nada del mundo. Después rodear las familias y después las instituciones, nuestras iglesias, rodearlas con música sacra, música celestial, con cosas de Dios y no permitir que el mundo nos baje las normas. Como estamos en tiempo de guerra y estamos con astucias del diablo, voy a contarles una historia de la Segunda Guerra Mundial. Hitler quiso invadir a Inglaterra. Había invadido y había conquistado a muchos países, pero ahora él quería, echó ojos sobre Inglaterra. Entonces, para poder comprender mejor la inteligencia militar que tenía en Inglaterra, él mandó dos espías. De noche, salieron en un avión, cruzaron la frontera, cruzaron el mar del canal francés-inglés y entró a territorio inglés de noche con ese avión. Y los dos espías sentaditos en el avión pensaban que nadie lo podía ver. No sabía Hitler que los ingleses habían inventado el radar. Y los ingleses militares estaban mirando mientras ese avión, su, 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 ese puntito venía de Alemania, entró a territorio inglés. Inmediatamente despacharon por tierra a los militares. Llegó el momento cuando el avión dio la vuelta y regresó a Alemania. Inmediatamente mandaron a ese lugar a los soldados y descubrieron que dos espías paracaidistas se habían lanzado del avión y habían aterrizado, caído en territorio inglés. Fueron arrestados. Los soldados obviamente habían pensado que era de noche y nadie podía ver, pero por el radar se permitió ver lo invisible. Arrestaron a los dos soldados, los interrogaron y descubrieron que eran espías. hablaban perfectamente bien el inglés, podrían, hasta tenían acento de un inglés. O sea, imposible para detectar. Entonces, ¿qué pasó? Se pusieron a pensar y desarrollaron un plan. Espía A lo vamos a poner aquí a la mano, espía A y espía B acá. Decidieron un plan de acción. Espía A lo vamos a preparar con mensajes que mande a Berlín con información militar y los alemanes nunca van a saber que han sido capturados. Espía B también va a mandar mensajes para Berlín. Entonces, el plan era lo siguiente. Cuando espía A mandaba mensajes, eran mensajes llenos de hechos verídicos y de información importante militar. Por ejemplo, en una ocasión espía A mandó un mensaje a Berlín. En tal día y tal lugar los militares ingleses van a invadir y van a atacar a Alemania en una parte fronteriza. Inmediatamente los militares llegaron y descubrieron que era verdad. O sea, esa inteligencia del espía A muy importante, seguro él habrá ascendido en la inteligencia militar y está enviando información importante. Murieron muchos soldados ingleses. ¿Por qué? Porque los militares generales avisaron a Hitler que estaban llegando sus mismos soldaditos. ¿Cómo? Qué difícil debe ser, ¿no? Mandar a tus soldados y avisar a Hitler el enemigo que va y los mate. Pero, por el hecho de que era verídico, Hitler empezó a confiar mucho en espía A y los generales de Hitler. Ahora, espía B era otra cosa. Él mandaba información y siempre quedaba errado. o sea, él decía tal fecha, tal lugar, va a haber tal cosa. Nada. Él decía hay 20 aviones y habían 40. Él decía ¿va a pasar esto? Y nunca pasaba. Así que los generales en Berlín decían este espía B no sirve para nada. Él no sé qué información consigue pero él está equivocado siempre. Así que mucha confianza en este espía acá. Así que la información sigue llegando de ambos espías y un día llegó el momento de la invasión, lo que llaman el día de D-Day, como dicen en inglés. El día cuando los aliados iban a atacar a Alemania de todos los lados. Se invadieron a las playas de Francia, conquistaron a Francia, entraron hasta Alemania y conquistaron a Alemania. Ese día tan importante era tan secreto ese día de la invasión, nadie podía saber pero ese día o el día anterior los dos espías mandaron mensajes a Berlín. Los mensajes eran de esta forma. El espía B dijo mañana va a haber una invasión de las playas de Normandie en Francia y van a atacar de todos lados contra Alemania y sus países. O sea, informó la verdad. Él dio exactamente lo que era la verdad. Espía B o A, perdón, espía A mintió por primera vez. Antes había dicho siempre la verdad pero en ese día espía A dijo no va a haber invasión y espía B el mentiroso dijo la verdad. ¿A quién creyeron? Espía A o sea, había dicho la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, mentira y el otro mentira, 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 verdad. Entonces Satanás ha aprendido él es más más ingenio que aún los militares humanos. Él sabe que si te puede decir la verdad, la verdad, la verdad, con un poco de mentira. ¿Qué pasa? Lo vamos a creer y ahora tristemente, sutilmente de los púlpitos de muchas iglesias cristianas y algunas iglesias nuestras están saliendo verdades mezclados con mentiras. Por ejemplo, ya una vez en una iglesia me llamaron, me dijeron tienes que bajar el sermón y escucharlo, eso pasó hace unos meses atrás. Y cuando escuché el sermón, ridiculizando el espíritu de profecía. A esa vieja ya no la necesitamos. Salud, ¿qué de salud? Nosotros sabemos de salud, vayan y gócense en comer como quieran, no necesitamos esa vieja que nos diga qué comer. Y el principio Jesús viene pronto. Muchos están diciendo Jesús va a venir en mil años pastores adventistas. Hasta mil años puede ser que no venga Cristo. Entonces, uno empieza a escuchar eso y uno empieza a dudar ¿será que de adentro estamos bajo ataque? Yo estoy convencido que sí. Doy gracias a Dios por Colombia, doy gracias a Dios que aquí tenemos un pueblo que está, pero también está bajo ataque. No hay lugar alguno que no esté bajo ataque. Resistan, manténgase fiel porque los vientos en contra vienen y cada alma tendrá que responder por sí mismo. Ahora, con tanta astucia del diablo, Dios, sabiendo que Satanás iba a ser tan astuto y con tanta decepción en estos últimos días, nos ha dado una hermosa protección. ¿Cuál protección nos ha dado? Nos ha dado inteligencia militar. Dios conociendo que esta guerra iba a acelerar a tal punto de que iba a llegar a cada alma, cada persona tendrá que decidir por sí mismo a qué lado va a estar. Dios en su misericordia nos preparó con inteligencia militar y nos dio el espíritu de profecía. ¿Por qué mencionó esto? ¿Por qué? Porque aquí en estos libritos revelados y preparados por Dios tenemos la forma de identificar las mentiras astutas de Satanás. Si nosotros leemos, invertimos tiempo en los testimonios, en el conflicto de los siglos, en el deseado de todas las gentes, podemos detectar las mentiras de Satanás y por eso ha llegado a un ataque mundial contra el espíritu de profecía. Porque el diablo sabe que le quita la máscara de sus mentiras porque el que lee el espíritu de profecía puede detectar las mentiras de Satanás que están mezcladas con la verdad. Entonces, también por todo el mundo que viajó encuentra un ataque, un ataque contra el espíritu de profecía. Cuando Martín Lutero comenzó la reforma en Europa desarrolló un término para describir. Toda doctrina debe ser sola escritura. ¿Qué significa eso? Sola las escrituras, solamente. Sola escritura en los tiempos de Martín Lutero era una verdad. Toda doctrina solamente debe ser basada sobre la palabra de Dios. Nada más. Y todavía es verdad eso. Todavía. Toda doctrina sigue siendo basada sobre la palabra de Dios. Pero hoy en día sutilmente se usa el término que dice sola escritura sin esto. Qué astuto. De nuestros púlpitos se está predicando que solamente necesitamos esto y que no es necesario esto. en esa forma Satanás dice escrito está y mezcla la verdad con la mentira. ¿Acaso en la Biblia no dice que Satanás dijo escrito está que él mandará a sus ángeles? ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero ¿dónde era la mentira? La mentira era que nunca era la intención de Dios mandar a sus ángeles a salvarle a alguien que se está suicidando tirándose del edificio. Jesús al tirarse del edificio está llegando a caer en este una tentación o sea tentándole a Dios y nunca era la intención de que tentemos a Dios y por eso Jesús dijo pero escrito está no tenterás al Señor tu Dios. Entonces hoy en día tenemos que estar muy vigilantes conocer la palabra de Dios leer la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios y esa tormenta que se nos viene vamos a leer un poquito le invito a que abra sus Biblias a Mateo capítulo 8 una tormenta en la vida de Cristo capítulo 8 de Mateo versículo 23 para adelante y entrando en la barca sus discípulos le siguieron y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía ¿cuántos de ustedes alguna vez trabajaron en el mar? ¿alguien? ¿algunos? varias personas es una vida diferente yo nunca he sido marino a mí me toca volar sobre el mar siempre yo miro para abajo y veo tormentas una vez yo estaba cruzando salí de Puerto Rico rumbo para Venezuela y es normal que uno averigüe el tiempo primero es necesario es requerido por la ley pero a veces uno por apuro no cumple lo que debe hacer yo hice mi plan de vuelo y me lancé me dieron autorización y volé y a mitad del camino ya cruzando el mar entre Puerto Rico y Venezuela la torre me dice el centro de control capitán una pregunta ¿usted revisó el tiempo antes de volar? la vergüenza era que todos los otros pilotos me estaban escuchando no y me dijo es obvio que no revisó porque delante de usted está el huracán más grande en toda una década se llama el huracán Iván se recuerda de su huracán ¿no? y me dijo nosotros sugerimos que usted no siga su ruta pero cambie su ruta porque si no lo va a llevar por el centro del huracán acepto me dieron dos alternativas yo escogí pasar por sobre Curacao y dar la vuelta al huracán y venir por atrás me demoré tres horas más de viaje pero tenía bastante combustible y llegué sano y salvo a Puerto Ordaz pero cuando crucé cerca del huracán dándole vuelta vi las olas que golpeaban las piedras y me di cuenta de que esas olas del huracán como las piedras tenían fuerza y como resistían esas olas y dije yo quisiera tener fuerza como ese resistir las presiones las tempestades Jesús está aquí durmiendo y las olas golpeando y subían y entraban a la barca Jesús dormía pero los discípulos que estaban acostumbrados al mar tenían miedo porque ellos sabían que no podían resistir tantas olas tan grandes entonces sigue aquí y dicen este versículo 25 y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos y él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza o sea se calmó todo nosotros tenemos un capitán este capitán no sólo sabe navegar las olas él sabe dominarlas este capitán da una orden inmediatamente la naturaleza obedece nosotros somos peores que las olas por lo menos las olas siempre obedecen a su creador nosotros somos desobedientes a nuestro creador el ser humano no sabe obedecer los animales obedecen cuando Dios dio la orden todos los animales se subieron al arca de Noé pero cuando los hombres fueron invitados ninguno se subió que increíbles somos ¿no? ¿cuántos de ustedes son como yo soy de cabeza dura? a ver levanten la mano cabeza dura allá golpeense si no tienen duda ¿no? somos todos cabeza dura no sé cómo Dios nos aguanta no sé cómo Dios tiene tanta paciencia para con nosotros pero Jesús reprendió las olas y se calmaron y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué tipo de hombre es este que aún los vientos y el mar les obedecen hubo una segunda tormenta Jesús dio de comer de cinco panas y dos peces alimentó la multitud todos dijeron este hombre sabe crear comida de la nada él va a ser el próximo rey de Israel lo vamos a lo vamos a este coronar como rey pero Jesús sabiendo sus pensamientos rápidamente despachó a los discípulos crucen no pero porque los discípulos estaban metidos en ese plan que ellos querían ser los ministros de Jesús y entonces ellos estaban apoyándole a la multitud entonces Jesús ordenó súbanse y váyanse sí señor tuvieron que obedecer porque si no obedeces a tu general no sirve para soldado hay que fusilarlo entonces ellos subieron y se fueron Jesús subió a la montaña despidió a la gente y se fue arriba a orar estuvo orando hasta medianoche pero él podía mirar afuera y mirar a los discípulos y estaban ellos ahí luchando con una gran tormenta y seguro sospecharon o dijeron si sólo el señor Jesús estuviese con nosotros él calmaría la tormenta porque se recordaban de ese milagro pero el problema es que Dios quería que ellos aprendan otra lección cómo confiar en Jesús aunque no estuviese con él ahí con ellos entonces ellos empezaron a temer lucharon la primera la segunda la tercera vigilia y a la cuarta vigilia o sea las últimas tres horas antes del amanecer Jesús decide ir a visitarlos hacer turismo él va caminando sobre las olas ni siquiera se dirigió a la barca él se pasó de lado dice el deseo a todas las gentes hola jóvenes ¿cómo están? ellos primero piensan que es un fantasma se asustan y después Jesús con sus palabras tan hermosas dice no temáis soy yo es el maestro y Pedro dice señor si realmente eres tú dime ordena que yo camine y venga hacia ti ven y Pedro pisa mira para atrás para que yo quiero que mis amigos me vean caminando sobre las aguas en eso se me va todo Dios permitió que con el orgullo Pedro se hunda y se va señor salva y las aguas entran a su boca pero en ese momento chac Jesús estaba lejos todavía de un instante Jesús está a su lado y le agarra la mano y lo saca hombre de poca fe nosotros yo pregunto ¿por qué desconfiamos de Jesús sabiendo que él tiene tanto poder? ¿por qué desconfiamos? nosotros trabajamos para tener nuestra jubilación todo preparado trabajamos para tener terrenos y casas trabajamos para cuidar de nosotros sabiendo que Jesús viene pronto y lo vamos a perder todo ¿dónde en la Biblia dice preparaos una jubilación? compráis tierras y terrenos consigan riquezas para que en el cielo Dios los cuide así dice al revés el que menos tiene más tiene al revés la hermana White vio al pueblo de Dios caminando sobre un camino muy angosto hablando de esta última generación hoy por si acaso vivimos en la última generación si tuviesen duda yo no tengo duda alguna Jesús dijo cuando brotan cuando brota la higuera sabemos que el verano está cerca yo estoy viendo brotar la higuera por todos lados doctrinalmente proféticamente los eventos de esta tierra hasta los científicos dicen que no tenemos otra generación los ateos dicen que no tenemos otra generación y si los ateos están predicando eso porque nosotros decimos que faltan mil años para que venga Cristo si el mismo pueblo de Dios es más ignorante que los ateos los científicos se dan cuenta que el mundo se está autodestruyendo y ellos temen que en 40 a 100 años no habrá forma que la raza humana sigue viva en esta tierra y si las piedras gritan porque no el pueblo de Dios pues en esta última generación la hermana White ve el pueblo de Dios caminando y dice que primero salieron con los caballos y sus carros cargados llenos de cosas y poco a poco se dieron cuenta que se iba haciendo más angosto y más angosto y por fin soltaron cortaron a los carros de los caballos sacaron algunas maletas lo pusieron en los caballos y se fueron montados nomás pero después las maletas empezaron a chocar contra esa pared blanca que seguro sin duda significa la justicia de Dios mis cosas mis bienes materiales empiezan a chocar contra la pared blanca y los caballos casi se caen al precipicio así que decidieron cortar las maletas sacaron su navaja que siempre por si acaso hay que tener uno ¿no? sacaron la navaja y cortaron las maletas ¿dónde cayeron? al precipicio maletas y bienes significan casas terrenos bienes riquezas dinero por si acaso lo cortaron y todo se cayó y se quedaron solo con los caballos de repente tuvieron que bajarse los caballos y caminar a pie porque era tan angosto y siguió cada vez más angosto hasta que por fin tuvieron que casi cayéndose sin los caballos a pie tuvieron que colgarse y un cordón bajó del cielo y pudieron mantenerse con esa soga mientras caminaban y después hasta los zapatos tuvieron que sacarse o sea ya no había sostén humano alguno tenían que colgarse de esa soga de ese cordón y por fin miraron y ya no había donde pisar ni siquiera podían pisar y habían visto sangre por ese camino se asustaron había sangre alguien tuvo que morir se cortaron algo pasó y se animaron no eso significa que otras personas han pasado por aquí antes de nosotros y si ellos pasaron nosotros podemos pasar así que se animaron los unos a los otros y siguieron hasta que ya no había donde pisar y esa cuerda del cielo que bajó cada vez se hizo más grande y más grande hasta que era el tamaño de su cuerpo o sea suficiente más que suficiente para detener su peso y con eso dijeron ¿qué hacemos ahora? nos colgamos en el cordón pero ¿quién mantiene el cordón? está en el cielo y no podemos ver y hablaron y dijeron Dios tiene en sus manos el cordón en ese caso mi vida puede estar bien en las manos de Dios y se abrazaron el cordón y saltaron y cruzaron el precipicio y llegaron a esa tierra hermosa que se llama el cielo el pueblo de Dios hoy en día tiene que aprender a soltar sus bienes no depender de sus bienes los que dependen de sus bienes la hermana White dice van a perder la vida eterna no van a quedar con el pueblo de Dios los que no cortan y no se separan emocionalmente de dependencia humana no van a quedar con el pueblo de Dios algún día van a desaparecer tenemos que mentalmente acostumbrarnos a depender más y más de Dios seguir más cercano a Dios ser más puro en la dieta física en la dieta mental más llenar con las cosas de Dios y depender más del cordón que va a seguir creciendo y un día ya no habrá donde pisar solo colgarnos de Dios y cuando nos colguemos de Dios cruzaremos al nuevo canal que hermosura Jesús nos enseñó que él es el capitán y sabe que primera de tesalonicenses versículo 5 capítulo 5 perdón versículo 24 dice fiel es el que os llama el cual también lo hará ese versículo de memoria era el versículo favorito del famoso misionero Hudson Taylor misionero a la China él solo él dejó crecer su cabello en la China la gente había muchos extranjeros antes que entró el comunismo allá los ingleses manejaban una gran influencia en la China cuando él llegó allá encontró que había habían los misioneros encerrados tenían guardias tenían paredes y vivían cómodamente y cada uno tenía su su sirviente misionero o sirviente chino pero él dijo ustedes cómo van a alcanzar al mundo chino cuando se encierran acá en sus ciudades extranjeros tienes que salir a la calle y alcanzar a la gente pobre no Hudson tú no sabes así no se trabaja en la China es peligroso pero Dios lo inspiró a Hudson Taylor él dejó crecer su cabello como los chinos de la calle como tenían una bolita acá atrás de cabello y él estudió en la medicina y él salió a evangelizar a toda la China y en una sola generación más de 100 familias misioneras trabajaban con él dependiendo solo de Dios nunca pidieron dinero a nadie y él se considera como el padre misionero de la China y cuando él murió frente a su cama tenía el letrero fiel él es aquel que os ha llamado y también es él que lo hará Dios cuando promete algo él cumple ahora hemos hablado del tiempo saben que es importante para que un un piloto cuando hace un plan de vuelo como hicimos el otro día salimos de Tennessee fuimos a Miami de Miami a las casi las 10 y pico de la noche cargamos con combustible salimos rumbo Medellín es la primera vez que yo hago esa distancia con esta avioneta tenemos el combustible y se supone que todo va a ir normal hay que tener un permiso de Cuba para cruzar por encima 48 horas antes hay que pedir el permiso te dan un número y con ese número tú puedes hacer tu plan de vuelo y cruzas directamente por encima de Habana yo hice el arreglo obtuve el permiso y cargamos la avioneta con 12 horas de combustible y nos fuimos al despegar del aeropuerto de Miami dije mucha agua va a pasar por debajo de las alas salimos desaparecieron las luces de Miami aparecieron las luces de Habana cruzamos por encima de Habana continuamos pasamos a Gran Caimán y de allí no había otra isla más hasta llegar a Colombia y toda la noche mirando instrumentos vigilando porque cada tanque tenía que durar dos horas asegurando que no se escape bueno cuando yo vuelo a Puerto Rico tengo 10 horas de combustible y me dura 6 horas no me importa si pierdo media hora o no pero en este viaje me importaba cada gota tuve que estar ahí cansado con los ojos mirando mirando escribiendo ese tanque cambié tal cosa tal tanque toda la noche ah ya completé ese tanque ahora cambiar tanque y por fin en la mañana ya a las 6 y media de la mañana nos acercamos a Colombia obtuvimos el permiso nos dejaron entrar había mal tiempo sobre la cordillera tuvimos que dar una vuelta y entramos y aterrizamos 10 horas después de haber despegado todo fue bien no hubo problema alguno pero estaba bien planeado con el tiempo con los vientos con un plan alterno de otro aeropuerto Dios es como el capitán de la avioneta ustedes saben que yo vuelo mucho y como resultado tengo que hacer el trabajo de capitán pero que bueno es cuando Dios dirige las cosas él nunca comete un error me vestí con mi con mi uniforme de piloto porque quiero ilustrar algo Dios tiene en sus manos a esta iglesia él tiene a nuestros hogares en sus manos a nuestras almas los tiene allí siempre y cuando nosotros nos hemos entregado a él siempre y cuando nosotros hemos pedido que él sea nuestro capitán él nunca es nuestro capitán a fuerza solamente cuando nosotros lo pedimos él acepta y a esta iglesia la iglesia el séptimo día él la creó con una historia hermosa una belleza como él dirigió el proceso de esta iglesia este pueblo no es una iglesia es un movimiento y él ordenó todo hasta saben que aquí tenemos aquí cerquita a la unión y las uniones se crearon directamente por orden de Dios no fue accidente que tenemos uniones Dios ordenó por inspiración que la asociación general que había crecido tanto sea dividido en uniones ¿para qué? para dividir la responsabilidad de la obra para que un hombre o cinco o seis no sean los únicos que deciden todo en el mundo que cada uno lleve en sus hombros la división de responsabilidad para que la iglesia crezca y prospere mejor para que ninguna persona se sienta rey para que sean muchas personas que administren la iglesia y por eso en la iglesia tenemos pastores tenemos ancianos tenemos diáconos diaconisas tenemos directores de departamentos ¿por qué? todo ordenado por Dios en su plan maestro Satanás odia a este pueblo porque tiene un mensaje para este mundo para esta generación y él sabe y tiene miedo que el pueblo de Dios se despierte y nuestro capitán sabe manejar todas las cosas en la tormenta él ha manejado sin pérdida todo su pueblo durante las edades las almas de aquellos que murieron sea en las prisiones los que murieron en su propia cama los que murieron bajo tortura los que han muerto por diferentes formas Dios tiene las almas todos resguardadas esperando el día cuando él va a volver y va a devolver la vida a cada uno yo yo ansio ese día y nuestro capitán dice lo siguiente un piloto tiene que medir los tiempos ¿cómo está el tiempo? ¿cómo está el tiempo hermanos ahora en el mundo? ¿estamos en crisis o está todo tranquilo? ¿cuántos dicen que estamos en crisis? levanten la mano ¿está aprobado? estamos en crisis no hay duda alguna y como estamos en crisis eso dice significa que estamos con una tormenta por adelante la tormenta tan grande que jamás el mundo ha visto tal cosa pero tenemos un capitán que sabe guiar esta barca por la tormenta ahora además de ver el tiempo hay que tener motores adecuados nosotros tenemos instituciones que son como motores esta institución educativa es como un motor de la institución hace marchar adelante la institución las iglesias son motores los hospitales las clínicas centros de vida sana motores ministerios de apoyo a la iglesia motores trabajo evangelístico en la iglesia motores todas esas instituciones y grupos trabajando son motores pero hay un problema si trabajamos sin combustible no llegamos al destino yo puedo tener motores grandes pero no me sirven para nada puedo tener tres motores cuatro motores no me sirven para nada si no tengo combustible así que Dios nos ha dado motores tenemos alrededor del mundo universidades secundarias primarias hospitales centros de vida sana tenemos imprentas casas de editoras hay de todo Dios nos ha bendecido con motores pero si no tenemos el Espíritu Santo y si no manejamos las cosas de acuerdo con las instrucciones divinas no sirven para nada quiero proponerles algo si esta institución no cumple con las órdenes divinas no la necesitamos solo este motor esta universidad si cumple la misión que Dios ha dado en la forma que Él ha dado este motor va a lograr grandes cosas y doy gracias a Dios que hemos logrado grandes cosas acá esta institución afecta a todo el mundo porque de aquí salen personas que van por todo el mundo a trabajar es un motor hermoso pero recordemos siempre que tiene que tener combustible y el combustible es el Espíritu Santo en cada vida cada profesor cada administrador cada alumno tengan el Espíritu Santo motivando preparando que lindo llegó el viernes en la tarde y por todo el campus escucho música hermosa es mi sueño que cada institución adventista tenga música hermosa por lo menos uno o dos horas antes del sábado para preparar la mente para recibir el sábado una vez estaba en Estados Unidos yo conté en el taller pero quiero contarles a ustedes y prendí la radio adventista faltaban cinco minutos para el sábado y tenían un noticiero secular y yo agarré el teléfono y llamé a la estación de radio y le dije perdona estoy preguntando ¿por qué tenemos un informe secular faltando cinco minutos que se ponga el sol y la señorita me dijo no pero todavía no es sábado faltan cuatro minutos y yo me recordaba cuando esa misma estación una hora antes del sábado tenía un lindo un enfoque espiritual y decía estamos cambiando de programación porque los días del día santo del señor a la puesta del sol como dice la biblia y daban el verso bíblico y estamos en obediencia a esa enseñanza bíblica y por eso cambiamos toda nuestra forma de transmitir hasta que se ponga el sol el día sábado que hermoso testimonio eso era por casi treinta años la radio dijo eso pero ahora van hasta el último minuto yo seguía escuchando y cuando ya faltaba treinta segundos ¡pum! cambiaron y pusieron música pero eso no es el espíritu del sábado eso es legalismo o sea voy a cumplir porque tengo que cumplir pero no quiero si tuviese alternativa no lo haría pero Dios está buscando un pueblo dirigido por el Espíritu Santo que cumple porque quiere cumplir que goza en el día sábado que goza en la presencia de Dios yo pienso que en la tierra nueva y en la ciudad santa Nueva Jerusalén va a ser como sábado todos los días o sea mi pensamiento va a ser de Dios todo el día voy a estar ahí voy a estar allí quizás preparando la tierra quizás construyendo casas pero mi pensamiento todo el día ¡qué bueno es Dios! mira que linda la tierra no tiene no tiene este hierba como crecen las cosas todas las semillas que le pongo ¡qué bueno es Dios! ¡qué bueno! todo el día mis pensamientos volviendo a Dios ¿no les parece? vamos a estar gozando en el cielo además de tener conocer el tiempo además de tener motores además de tener gasolina tiene que tener control completo el capitán el capitán es Jesús y él tiene una obra para su pueblo la iglesia aventista nació con una sola misión preparar el mundo para la venida de Cristo y por eso esta noche quiero preguntar ¿cuántos de ustedes esta noche saben en su corazón que tenemos que cumplir esa misión y que individualmente quieres formar parte de esa gran misión de seguir a nuestro capitán el Señor Jesús cruzar la tormenta siguiéndolo a él con confianza aunque entre en las olas aunque el barco aparece a hundirse aunque el avión salte de un lado al otro los motores marchando la gasolina y el Espíritu Santo dirigiendo cumpliendo la misión no cambiando las normas completamente siguiendo lo que Dios dio leyendo el Espíritu profecía memorizando la Biblia conociendo las doctrinas y preparados para cruzar pero siempre 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 con los ojos sobre nuestro capitán ¿cuántos de ustedes esta noche dicen Señor por favor yo quiero ser esa persona ¿pueden levantar las manos? Amén Señor Señor manda tus ángeles para anotar cada nombre esta noche queremos seguirte queremos honrarte y esta noche puede ser que hay una música especial o algo después pero quiero terminar en este momento con una consagración una oración de consagración si podemos arrodillarnos por favor vamos a pedir al Señor que Él cumpla esa promesa que nos ha dado para acompañarnos hasta el fin del mundo nuestro capitán Jesús gracias porque tú nunca perdiste una barca gracias Señor porque esta barca la iglesia adventista del séptimo día que tiene muchos pasajeros Señor y que influye a todo el mundo que ha tenido motores Señor instituciones que tú mismo has puesto la gasolina el poder del Espíritu Santo que fluye por los motores y los hace funcionar y cumplir su misión y que esa aeronave es guiada por tu mano Señor afuera de nuestra iglesia ovejas de otros rediles también buscan ansiosamente cómo prepararse para tu pronta venida nosotros nacimos por tu mano divina con inspiración y guía divina el Espíritu profecía Señor dado para mantenernos protegidos por las astucias del enemigo no permita Señor que perdamos la confianza y que dejemos con la flojera de leer y estudiar y de memorizar tu santa palabra que aprendamos lo que significa ser parte del movimiento adventista la preparación de un mundo perdido que debe prepararse para su venida de Cristo ahora Señor estamos arrodillados delante de ti hemos levantado nuestras manos y Señor queremos experimentar de primera mano como depender más de ti nuestros carros llenos de cosas tendremos que dejar atrás los caballos con nuestras maletas tendremos que cortar las maletas y que caigan al precipicio y algún día aún bajarnos de los caballos y ir a pie pero tú bajarás del cielo un cordón divino que es el sostén divino mi Dios pues proveerá por todo que os falte de acuerdo con tus riquezas en Cristo Jesús sus riquezas Señor esa gran promesa tú nos has dado para que nosotros dependamos de esa cuerda divina hemos llegado aquí de muchos países voluntarios para compartir su testimonio ahora Señor esos testimonios son de confianza en el poder divino tú cumples aquel que os ha llamado es fiel y también es el que lo hará Señor queremos aprender de primera mano como confiar en ti no depender de los seres humanos no depender de nuestros bienes aprender a depender más y más de ese cordón celestial esa cuerda hasta que llegue el día cuando no habrá otro sustento sustento humano y en ese día cruzaremos al nuevo Jerusalén bendíganos Señor con tu presencia bendíganos mañana en el culto con una bendición tremendamente espiritual con el pastor que nos va a presentar y otros jóvenes y otros programas gracias por la música tan hermosa esta noche gracias por tu Espíritu Santo que esta noche nos ha bendecido con una gran confianza en nuestro Capitán Divino te lo pedimos te lo agradecemos nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén